Noticia de último minuto, así reaccionó Richie Espinosa a la despedida del Máster Muñoz de redes sociales. ¿Qué onda eres? Los saluda Mr. Tendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados, minuto a minuto. Richie Espinosa, mejor conocido en redes sociales como el coach en seducción y quien se describe a sí mismo en su biografía de TikTok como Estratega digital, diseño estrategias de venta para emprendedores que venden servicios. Héroes, como todos ustedes saben, Richie Espinosa se alejó de redes sociales desde ya hace bastante tiempo. Esto sucedió después de que el hate hacia su persona incrementó cada vez más y más, pues era de esperarse después de todo el contenido que publicaba en redes sociales. Entre las mayores molestias que se repiten una y otra vez en testimonios, videos y comentarios en redes sociales acerca del hate hacia Richie Espinosa, es por vender sus cursos y consultorías a un alto precio, sin tener una empresa exitosa o algún tipo de credencial académica profesional que avale todo el conocimiento que predica. También después de que se viralizaron algunos videos en donde decía frases muy prepotentes, tales como Si mis maestros no son millonarios no me pueden dar clases. Y cuando hacía afirmaciones bastante interesantes en algunas conferencias a las que asistía. Poco a poco Richie Espinosa fue ganando más y más hate en redes sociales. Y así como sus números en redes sociales subían, la mayoría de las personas que le daban seguir a alguna de sus redes sociales simplemente era para criticarlo, para tirarle hate o para exponer las cosas que decía y viralizarlo y que más gente le tirara hate. El caso Richie Espinosa es bastante delicado y merece ser analizado por un profesional en el área de la salud mental después de muchas cosas que pasaron que son muy delicadas y muchas cosas que él dijo de manera pública que son delicadas. Pero ese ya es otro tema, solamente los quería poner en contexto héroes. ¿Y acerca de cuál es la reacción de Richie Espinosa después de enterarse que el Master Muñoz se fue de redes sociales? Pues simplemente no existe actualmente. Es algo que no ha publicado Richie y el por qué es muy claro. Recordemos que él ha abandonado redes sociales desde hace tiempo después de recibir tanto hate. Y después cuando ya empezó a tener conflictos y problemas más graves con los haters o con personas que simplemente ya no lo querían ver en internet, Richie Espinosa decidió alejarse de las redes sociales sin decir cuándo volvería al mismo estilo que lo hizo Master Muñoz. Pero esta pregunta de cómo reaccionó Richie a la despedida de Carlos Muñoz se está repitiendo mucho en redes sociales porque recordemos que Richie Espinosa fue alumno de Carlos Muñoz en algunos de los cursos y conferencias que el Master ofrecía. Richie Espinosa le pagó para recibir el contenido del Master Muñoz que ofrecía. Incluso en su cuenta de Instagram, el 14 de agosto del 2020 Richie Espinosa publicó esta fotografía junto al Master Muñoz en donde se puede apreciar muy contento de haber asistido con él y conocerlo. Además en un TikTok que actualmente ya no se puede encontrar en su cuenta, puede ser por varios factores, la razón más probable es que él mismo haya puesto en privado ese video o lo haya eliminado. Me gustaría ponerles este TikTok, sin embargo tiene derechos de autor por la música de fondo, pero básicamente Richie Espinosa da su testimonio de lo que aprendió con Carlos Muñoz. Él menciona que Carlos Muñoz le enseñó a que no te debe de importar la opinión de los demás, porque a pesar de lo que hagas o no hagas, las críticas siempre van a estar ahí. Lo importante es cumplir tus sueños. Al final Richie Espinosa concluye con la frase famosa de Master Muñoz, aún no eres quien vas a llegar a ser. De esta manera nos damos cuenta de que parte de la influencia en los conocimientos de Richie Espinosa vinieron de muchos mentores, coaches o personas que se dedican a hacer contenido en redes sociales de emprendimiento, de motivación, de autoayuda, de desarrollo personal, etc. Carlos Muñoz era uno de ellos. Así que la despedida de Carlos Muñoz de redes sociales para Richie Espinosa debió tener una repercusión importante después de que él lo seguía, lo admiraba y le pagaba sus cursos y conferencias. Como les menciono, héroes, actualmente, desde que Richie Espinosa se alejó de redes, no se ha compartido su reacción, no sabemos cómo ha reaccionado, pero hay unos memes muy buenos que han surgido de cómo reaccionó Richie Espinosa después de que se fue el Master Muñoz. Esos memes se los voy a dejar al final de este video. Solamente vamos a hacer un repaso rápido de las últimas publicaciones que ha hecho Richie Espinosa en sus redes sociales. Me parece que es la primera vez que se habla de Richie Espinosa en este canal de Mr. Tendencias. Díganme aquí abajo en los comentarios si quieren que siga hablando de Richie Espinosa, si quieren que hable de algún tema en especial. He sido observador del tema, sé de qué se trata, he visto varios videos de lo que pasó con Richie Espinosa, pero nunca había hecho un contenido, así que si ustedes quieren que haga algún especial, aquí se los compartiré. Si así quieren que sea, dejen su likecito y su comentario y sobre todo compartan este video. Como les dije, vamos a ver un poquito lo último que ha publicado Richie Espinosa en Instagram. Esta es su última publicación, que fue el 13 de enero del 2021. Y dice, extraño asistir a conciertos de música sinfónica, son una experiencia que considero todos deberían tener al menos una vez en la vida. Y pues colocó esta fotografía, esta publicación fue desde el 13 de enero, ya casi un año desde que Richie Espinosa hizo su última publicación en Instagram. La última publicación que hizo en su página de Facebook dice lo siguiente, Organizarse para atacar a alguien de manera organizada parece muy cruel, pero existe en internet y normalmente se van contra las minorías sociales sintiéndose poderosos de ser muchos y con identidades falsas. Lo peor es que difaman a muchos en el camino y sé que no soy el único viviendo esto. Sé que con unos videos no los voy a detener en este momento, pero confío en el alcance de las redes para alzar la voz y no guardar silencio del aco que existe en redes. En ese video que colocó Richie Espinosa en Facebook, habla un poquito de lo que estaba sucediendo en esos momentos en su vida. Que al parecer, pues de todo el hate que estaba recibiendo, se enteró que había personas que usaban su fotografía para contactar a otras personas sin molestarlas y mencionan muchas cosas delicadas. Esta última publicación la hizo Richie Espinosa el día 31 de julio del 2021. Como se puede apreciar, los comentarios de ese video los dejó limitados después de todos los comentarios negativos que estaba recibiendo. Alguien no quería leer más sobre todo lo que opinaban de su persona en redes sociales. Y por último, analizando la cuenta de TikTok de Richie Espinosa, nos damos cuenta de que la última publicación fue este TikTok que puso en la descripción. Dejemos de normalizar lo que está mal. En donde menciona que está en contra de que otras personas se unan para molestar a una persona en específico. Tal como lo que le estaba sucediendo a él en esos momentos. Esta publicación la hizo el 25 de julio del 2021. Nos damos cuenta de que Richie Espinosa ha estado alejado de redes sociales desde hace mucho tiempo. Y no ha dado señal de que piensa regresar o de que ya regresó o algo por el estilo. Aquí Mr. Tendencias estará pendiente de leer sus comentarios si quieren que hablemos de algún tema en específico de Richie Espinosa. Para finalizar este video les voy a dejar los momazos que se han compartido de la posible reacción que habrá tenido Richie Espinosa cuando se enteró de la despedida del Master Muñoz. Estos memes son muy cómicos, muy divertidos. Y las personas que los hicieron mencionan que Richie Espinosa probablemente estará muy triste después de ver que el Master Muñoz se alejó. Y que probablemente se sentirá muy defraudado. Porque recordemos que Carlos Muñoz era bastante prepotente. Y mencionaba que las críticas en redes sociales a él le resbalaban y no le afectaban. Pero después de tanto hate al final se dio por vencido. Richie Espinosa como se los mencioné en ese TikTok en donde habló de Carlos Muñoz estaba muy influenciado por la forma de pensar de Carlos Muñoz. Y pues él también tenía esas ideas de que debes ignorar las críticas y no prestar atención a los comentarios negativos. Pero si ese era su lema o su motivación. ¿Cómo se sentirá ahorita Richie Espinosa después de que el Master Muñoz se haya dado por vencido después de las críticas? Vamos a ver los momazos y Mr. Tendencias se despide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!